En otro aspecto, durante el 41 aniversario de la Policía Nacional, el presidente Daniel Ortega Saavedra reconoció públicamente que la pandemia de COVID-19 sigue afectando la actividad de turismo internacional en el país. Sin embargo, afirma que mientras tanto, Nicaragua busca cómo promover los destinos turísticos locales a fin de contrarrestar el impacto económico que ha generado la COVID-19 en la industria. Aquí han habido algunos vuelos internacionales, que a los Estados Unidos, que a Europa, han llevado a México, han llevado ciudadanos de otros países y también ciudadanos nicaragüenses. Y estamos hablando de varios centenares en su pueblo. Habría más de mil nicaragüenses que han salido en este pueblo. Las compañías aéreas internacionales prevén reiniciar operaciones a Nicaragua en la primera semana del mes de octubre, pero con fechas tentativas, debido a las exigencias de bioseguridad que se siguen imponiendo acá en el país a los pasajeros y a tripulación. La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua estima que desde marzo a la fecha, producto del virus y sus efectos en la economía, se ha dejado en la acera del desempleo a 100 mil personas, mientras al cierre del año habría una caída de 300 millones de dólares en ingresos por concepto de turismo. Se está centrando bastante en las playas, pero también hemos visto un auge en lo que es el campo. Por ejemplo, Matagalpa, Estelí, la gente está tomando la opción de destinos abiertos, de destinos de campo, y lo hemos estado también promoviendo. Para esta semana larga, Patrio, ¿ya se observa mayor demanda de estos destinos? Sí, fíjate que sí, para lo que es fiestas patrias, nosotros hemos vendido bastante lo que es Corn Island, hemos vendido San Juan del Sur, hemos vendido Estelí, hemos vendido Matagalpa, entonces realmente sí, ya se están viendo más movimientos.